Hola amigos, se podría decir que este vídeo es una especie de actualización porque pasan los años, pasan los conocimientos, pasa la experiencia y además estamos en un pleno boom del mundo de la bici, sobre todo con este tema de la pandemia y entonces es una buena época, es un buen momento para que me ha parecido que la gente que se va a comprar o que quiere iniciarse en el ciclismo de carretera pues en este vídeo os voy a hacer una pequeña guía de lo que es, en mi opinión, las cosas que tenéis que tener en cuenta para compraros vuestra primera bici de carretera y lo que yo os aconsejo para ello, ¿de acuerdo? Vamos por partes, pasito a pasito, dentro Lo primero, la enorme mayoría de la gente que se va a comprar su primera bici quiere ir a un sitio, léase tienda física o léase tienda online a comprarse la bici completa, ¿y qué entendemos por bici completa? Pues eso es lo primero que tenéis que saber, queridos amigos que una bici se divide en una serie de componentes como son básicamente, sobre todo, tres, ¿ok? Cuadro, ruedas y grupo, luego estaría sillín, manillar, etcétera, etcétera pero bueno, digamos que los tres componentes principales son cuadro, grupo y ruedas eso es lo más importante, pero la enorme mayoría de la gente que se inicia no se quiere complicar la vida porque únicamente no pilotan y quieren ir a un sitio donde comprarse bicis hechas que ya te vengas montadas para que digas, yo cojo la tienda, la saco de la bici, o sea, cojo la bici, mejor dicho, la saco de la tienda me monto en la bici y tiro millas así que eso lo tienen que tener muy en cuenta tanto las marcas como los fabricantes sobre todo los fabricantes de componentes que tienen que insistir en que sus componentes estén en la mayor parte de montajes ofrecidos de serie por las bicis eso para empezar pero tú, querido usuario, que ahora mismo no tienes ni repajo de la idea como la mayoría no teníamos y algunos seguimos sin tener demasiada pero cuando no tienen ni idea, lo suyo, en mi opinión, es que priorices sobre todo dos cosas lo primero, el cuadro y lo segundo, y te diría que casi igual de importante que el cuadro, las ruedas eso es para mí lo más importante en una bici de carretera cuando empiezas, cuando estás empezando, cuando no sabes muy bien qué hacer yo te recomendaría que no te vuelvas loco con el carbono y si tienes una bici con buenos componentes de aluminio, te quedes con la bici de aluminio no obstante, estamos en una época en la que hay cuadros de carbono verdaderamente asequibles esto también va en función, lo voy a decir para Lerdos, lo voy a decir para Torpes y para los terraplanistas ofendiditos en función de las posibilidades económicas de cada uno pues por supuesto, es una obviedad si te puedes permitir carbono, vete a por carbono hombre, no faltaba más pero esto se da por sabido y cualquiera que no sea un tonto de baba lo tendrá claro entonces, a igualdad de componentes obviamente, vete a la de carbono si puedes, obviamente, vete a la de carbono el cuadro, mira, esto a mí la experiencia de estos 6-7 años que llevo ya digamos, serio montando en bici a mí me ha dicho que para iniciarse inclusive, cuando ya no tienes ninguna paja mental a nivel competitivo para mí, la mejor geometría para alguien normal, es la geometría gran fondo hay 3 geometrías principales en el ciclismo de carretera con matices, pero digamos que hay 3 geometrías principales geometría escaladora geometría aero y geometría gran fondo en mi opinión, quédate con esta última con la geometría gran fondo ¿por qué? porque son geometrías más relajadas son geometrías más cómodas partiendo de la base de que una bici de carretera ¡comoda, cómoda, cómoda! no es una mountain bike por ejemplo, es mucho más cómoda una bici de paseo también, ¿no? entonces, dentro de eso la geometría gran fondo te va a permitir relajación como quiero que te queden claros conceptos tampoco quiero irme a modelos concretos o a marcas concretas pero sí que te voy a dar ejemplos, ¿vale? te voy a dar, por ejemplo el ejemplo de la Canyon Endurace es una geometría gran fondo es una bici muy cómoda y recientemente he probado una bici que me ha dejado flipado que es la Orbeaterra que está diseñada se supone que está diseñada para gravel pero le pones una rueda de carretera y tendrías una bici comodísima para carretera te pongo esos modelos pero sobre todo para que tú entiendas el concepto de comodidad además suelen ser unos cuadros suelen ser unos diseños que no están en lo caro no son geometrías aéreo muy caras son geometrías escaladoras también caras sino que son unos cuadros que suelen estar de precio y contenido no tengo ni idea de lo que vale las dos que he dicho pero para que tengas una idea en ese concepto estaría el primer paso del tipo de bici que tendrías que elegir como decía antes lo más importante en una bici para mí aparte del cuadro son las ruedas es fundamental tener unas ruedas buenas porque cambia completamente el comportamiento de la bici tanto rodando como bajando ya sabéis que yo subiendo siempre pienso que lo importante es subiéndose a las piernas pero rodando y sobre todo bajando unas ruedas buenas cuando digo la rueda me refiero a la llanta lo de los radios y el aro porque la cubierta que es la goma eso ya también depende pero bueno cubiertas generalmente no hay tanta diferencia como en la propia rueda como en la propia llanta ahí entraríamos en que tenemos tenemos ruedas con bajo perfil es decir ruedas prácticamente sin perfil el perfil es lo que hay entre la goma y los radios eso es el perfil tendríamos bajo perfil tenemos perfil medio que es el que tengo yo más o menos y tendríamos ya perfiles altos de 50, 60 y para arriba y ya no digo ruedas lenticulares obviamente ahí ya el tema de los perfiles va en función de cada uno yo para empezar te recomiendo poco perfil si puede ser sin perfil y si no poco perfil yo te lo recomiendo y a partir de ahí ya tú ya evolucionarás en tu forma en tu forma de utilizar pero eso sí si te tienes que gastar algo más de dinero en tu bici nueva que sea en unas ruedas buenas es que es fundamental de verdad te lo digo me parece fundamental ya sabéis que soy muy 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 fan a mí va a ser muy difícil que me cambie ya de ruedas campañolo pero en función de eso campañolo tiene distintas gamas vale pero bueno como todas las marcas yo que sé Mavic la que sea tienen distintas gamas de ruedas pero sobre todo si te tienes que invertir algo más gastas de dinero en unas ruedas mejores luego entraríamos en el tercer factor que es el grupo aquí ya hay un abanico enorme aunque básicamente siempre hay un grupo de gama baja un grupo de gama media un grupo de gama alta más o menos eso es en todas las marcas lo que pasa que luego hay alternativas pues casi por encima casi por debajo más o menos aquí ya sí que de los tres factores principales yo te recomiendo que ya que empiezas no te vuelvan loco no te vuelvan loco es decir tampoco te obsesiones con el tema de grupo electrónico es mucho más cómodo sobre todo para el cambio de plato porque la bici de carretera llevan dos platos es mucho más cómodo para el cambio de plato pero realmente no es una cosa de vida o muerte si te lo puedes permitir maravilloso pero si vas con un grupo mecánico fetean a grupos mecánicos básicos que van de puta madre el centavo del campañolo el 105 en shimano en el ram es que no tengo claro cuál es el bajo de gama pero vaya grupos malos hoy en día no sé si hay y luego ya a partir de ahí lo que tú quieras afinar y por supuesto los pesos influyen pero bueno cuando empieza verdaderamente el peso creo que no tiene que ser ni siquiera cuando sigue mucho tiempo creo que el peso no tiene que ser ninguna prioridad doble lo loco salvo para los flipados que todos sabemos al final esto es cada uno tendrá sus pajas mentales en la cabeza pero si esto el grupo es lo que menos te tienes que obsesionar y sobre todo decidir si lo quieres electrónico o mecánico y a partir de ahí la economía va a variar mucho porque hay mucha diferencia entre el grupo mecánico y grupo electrónico y luego entraríamos ya en factores accesorios como es el tema del sillín y el tema del manillar los manillares también te digo que esto ya es muy personal de cada uno va a influir mucho tu complexión etcétera y los sillines igual los sillines hasta que no empieces a rodar asume que te va a rodar que te va a doler el culo y luego cuando lleves un tiempo si puedes prueba varios sillines pero hasta que encuentras tu sillín óptimo puede pasar un tiempo así que no te paranoyes con eso pero bueno quería daros esta pequeña sobre todo para los que empezáis en el tema de la bici de carretera porque creo que a la hora de elegir la bici estos tres pasos creo que pueden ayudar por lo menos a discriminar un poco un poco en el mercado que además el mercado está saturadísimo de opiniones y de todo así que sobre todo hay muchísima oferta yo creo que hay demasiada oferta y hay demasiado ruido porque de verdad yo me pongo en el lugar de alguien que vaya ahora a comprarse una bici y ostras que se va a marear que se va a volver se va a volver y luego entraríamos también en una serie de tales accesorios al ciclismo pero bueno que eso no lo quería meter en este vídeo pero sí que voy a decir que presta mucha atención también al casco que te compras el casco tiene que ser algo también fundamental y algo en lo que no hay que escatimar nunca gastos así que muy pendiente del casco y sobre todo de los dos primeros factores que te acabo de decir te lo recuerdo cuadro la geometría del cuadro importantísima y las ruedas las ruedas me parece fundamental en el ciclismo de carretera ahora chicos espero haberos ayudado y espero que esto sea de ayuda chao posdata chicos hay otra cosa que me gustaría comentaros sobre todo a los que empezáis en esto del ciclismo de carretera tanto si sois aficionados al ciclismo profesional como no no os obsesionéis con comparar y con seguir las costumbres o dictados de los profesionales ¿por qué? porque es un error los profesionales tienen un entrenamiento tienen una preparación tienen unos materiales muy acordes a lo que hacen que es competición de alto nivel entonces muchas de las cosas que ellos hacen muchas de las cosas que ellos utilizan incluso el cómo las utilizan no se aplica a nosotros a los aficionados no nos sirve porque no no es comparable son escalas completamente diferentes entonces tomarlo muchas veces como modelo para orientarte en una compra para ti tiene hay que saber discriminar muy bien qué es lo que te viene bien y qué es lo que no te viene bien yo por ejemplo para alguien que empieza no recomiendo nada una bici aero por ejemplo me parece lo contrario para alguien que empieza y puede que aborrezca el ciclismo de carretera porque las bicis aero son unas bicis agresivas son muy bonitas yo no lo niego pero hostia son unas bicis muy duras para alguien que empieza y creo que en ese tipo de cosas hay que prestar mucha atención y saber discriminar y que tu cabeza se enfoque más hacia otro tipo de nunca mejor dicho influencias que las de ciclismo profesional que para nosotros muchas veces para nuestro uso personal no son las más adecuadas inclusive no son ni saludables la mayoría de las veces ¿vale? así que nada solamente quería comentaros esto chao chicos